Así como un super raspón de queso No le gustan las raspadas de queso pues Que cochinoso Que huele, que huele bolisísimo ¿Verdas? ¿Cómo están? Eso es la mierda Nos tuve que chantajear a la verga El otro día Estaba entrenando yo Entreno en la mañana con mi entrenador personal Tengo un entrenador personal Y también entreno con una señora de 95 años Entonces estábamos entrenando Y sale esa rolita Sale esa rolita acá y me dice la señora de 95 años Fíjate Pancho Que curioso Esa canción me transmite mucha tranquilidad Me dice Fíjate señora como son las cosas Un día estaba yo fumando mucha mota Estaba fumando y fumando Le dije machina la verga Y me pongo a escuchar música Y me pongo a tripear la música y la verga Y en eso Me sale esa canción Una canción huey Que habla de una terapia psicológica Que está con un vato que le dice Huey Tú socialmente tienes todo Pues todo lo que se debe tener Pues tienes carros Tienes tu casa Estás casado Tienes tu grupo de amigos Tienes tu licenciatura Todo bien ¿Cómo te ves en 10 años? Y el vato le dice Yo solo me veo bailando Y me tronó el casco a la verga Dije huey Ese vato entendió un verga El de cosas a la verga Socialmente Lo que socialmente tenía que tener Se lo pasó por los huevos Él solo se veía bailando a la verga Dije Tengo que conocer ese verga Y dije ¿Quién verga es ese vato a la verga? Y me puse en Google Y le puse ¿Quién verga es ese vato a la verga? Y resulta que es un mexicano Es un DJ Es veracruzano Y es el único verga Que lo tiene firmado Polo y Pan No sé si sepan Quién es Polo y Pan Para el que no sepa la verga Son unos DJs franceses Muy reconocidos Pues ese verga Es el único mexicano Firmado por Polo y Pan Y tiene otra peculiaridad Cuando él estaba chiquito Se subió una palmera Porque pues es de Veracruz Y hay palmeras La señora está aquí en Culiacán Se hace un guayabo Y la verga Se subió a la palmera Y pues valiendo verga Se cayó a la palmera Y quedó inválido el vato Entonces el vato toca Hace música Para poder bailar Mediante la gente Vete a la verga Y todo esto Se lo dije a la señora Y la señora me dice O sea que eres drogadito O sea le valió verga El inválido La verga Le valió verga Que fuera destacado Mexicano Le valió Todo le valió verga Nomás se escuchó Estaban fumando Un puto de marihuana Y todo lo escuchó Serio Le valió verga A todas las señoras ¿Sabes cómo? Vale verga Que sin valio Tú eres marihuana La verga Maldito drogadito De mierda La verga Y me dice la señora Que verga Le estaba diciendo El inválido Ah le valió verga El inválido La señora Y me dice Y me dice Fíjate Pancho Lo que son las cosas Yo cuando estaba joven Era velocista Me dice Y yo Señora Le dije ¿Y al caso Esa mamá? Y me dice Y me dice No en serio En serio O sea yo era velocista Y yo Señora ¿Sabes qué pedo? ¿Por qué me echa mentiras? Pues Me dice No en serio Yo era velocista Señor No le voy a meter la verga Pues yo explico No me tiene que enamorar De ninguna manera O sea no Me la voy a cullar Pues no tengo nada En contra de esa señora Pero no es mi tipo La verga Pues es como Y me dice No es en serio Pancho Yo era velocista Y le dije Ándele Yo sé en bol Le voy a decir ahora La verga Y me dice Ay que siempre eres La verga Y me dice Fíjate yo Corría con el cieguito Lijaba así que le ganaba No fíjate me lo amarraba En el brazo Y corríamos juntos Vieras que rápido era Me dice Yo sí que verga Es lo que hace usted Cuando apaga la luz A la verga Se agarra corriendo Se agarra corriendo Buscándolo Imagínate Estando así En la verga ¿Sabes como? Shhh A la verga A la verga Un aplauso Para ustedes Y me dice La señora Oye Pancho ¿Y por qué no Lo invitas A tu programa? Si tanto se la mamas Casi me dice Le digo No lo que pasa Que en Culiacana Hay mucho hoyo Le digo No se va a ponchar La llanta O a la verga El amigo ¿Sabes lo? Tampoco le dio risa A la verga A la verga Que difícil es hombre Pero No obviamente No entrelo Con una señora De 95 años No se pasen de ver ¿Qué va a ser Una señora De 95 años En el gimnasio Se imaginan A esa señora De que va así Por el día Al gimnasio Y llega Y le dice Señora Le ayudo No es que me tocó Pierna Espéreme al Ibanez Enverguiza Obviamente no Plebes a la verga Obviamente no Y también Plebes Fíjense que Entreno una madre Que se llama Jiu Jitsu ¿Ustedes Alguien sabe Que es esa madre? El Jiu Jitsu Levanta la mano Levanta la mano Plebes El Jiu Jitsu Alguien que levantó La mano Lo entrena Plebes Ahí hay un vato Que entrena Acá hay otro A la verga Pónganse verga Plebes Para que no sepa Que el Jiu Jitsu Es un arte marcial Que se trata De tener los huevos Y la verga El culo de tu compa En el hocico A la verga En situaciones Bien incómodas A la verga Todo el tiempo De ese trato Y fumas Un vergal de motas ¿Sabes lo? Por eso Entreno a esa mamada Yo no pierdo Mi tiempo A la verga Agarra en el rollo Te pones bien marihuana Y te pegas Una verguiza Total Que estaba yo Como entrenador Otra vez En la mañana Y le dije Carnal Fíjate Que contento Me siento A la verga Vieras Que bien Me está yendo En mi vida Tengo un putal De amor Tengo un putal De cosas Que nunca había tenido A la verga Y se me acabó Y me dice ¿Te vas a pegar El tiro o no A la verga? Vete a la verga No sabe que se trata Pegarnos una verguiza Nomás esta relación Pero ok A la verga Y empezamos a pegarnos Unos putazos Y mi nivel de Jiu Jitsu Es super piterísimo A la verga Que quiere decir Que me lastimo Innecesariamente Un vergal de veces Llenóme esa llave Que me está pegando Mi compa Yo para tratar De zafármelo Loquito Quien sabe Como le atoro el brazo Y quien sabe Como verga Con el codo Me pegué en la costilla Clarito Escuché Como mi costilla Se quebró A la verga Y se me encajó En el pulmón A la verga Y digo Carnal La verga Mi compa Me quedó aquí Por toda la carita La verga Así Y ahora Los dos de mi camarada Se me postraron Así En los dos ojos No en mamada Justo en medio Me quedaron Así los dos Como Y se sentía Bien calientito Pasado Verga Miren Miren Que relajante Se sentía La verga Miren Si hubiera estado En otra situación Ahí me quedo Un rato A la verga ¿Sabes cómo? Era como Dos bolsitas De té A la verga Miren Una pinche Piña colada Y la verga Me gustó A la verga ¿Sabes cómo? Pero no A la verga Me pegó Un vergazón Mi compa Cayó de manera Que no puedo Meter los brazos Y se fue Con la pura Trompa Inevitablemente A mi pura Cabeza ¿Sabes cómo? O sea Llegó así Y me dio Un besillo En la verga ¿Sabes cómo? Pero queriéndose Tener con la cara En la verga Así Y luego Le dio la verga Y le hizo así Como cuando Tomata Un besito De buenas noches ¿Sabes cómo? Así Y luego Se levantó Porque le dio Asco ¿Sabes cómo? Le hizo acá Y yo Bien vergao Y yo Me quita la verga Y los huevos De mi compa Así Y luego Quité Y mi compa Se levantó Y me dice Evo ¿Estás bien? Y yo No mames No mames Esa la verga Me lo puedo hacer Evo Y te puedes estirar Y yo A ver Si puedo Si puedo Y me dice Evo Pasa la boca Que está ahí atrás Abrete la verga Le dije No te pases de verga Me dice Wey Se me cae viendo acá Me dice Wey Creo que te voy a tener Que llevar a la cruz roja Loco Me dice Pero con un pesar A la verga Wey ¿Sabes cómo? Te voy a tener Que llevar a la cruz roja A la verga En el roja Es donde vale Para pura verga ¿Sabes cómo? A la cruz roja A la verga Y yo Vi a esa madre Le dije O sea Como que Le estaba Le estaba Mandando a la verga A su día ¿Sabes cómo? Que tenía un vergal De cosas que hacer Y yo me chingé Puta cruz roja A la verga ¿Sabes cómo? Y luego le dije No 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 Como vergas crees Como vergas crees Que te voy a molestar así Que no se esmamo Yo me voy solo Yo me voy solo No hay pedo Y me dice Si puedo Pues yo creo que si Si te puedo mover Si lo que no puedo No puedo respirar nomás Pero no No hay pedo Y me dice Ah pues fiero Y me quejo Obviamente si necesito Que me lleves Hijo de tu perra Madre Estoy siendo cortés Contigo De verga Pero me dijo Pero si pasa algo Le dice Y yo Ah Gracias Y ahí me vuelvo El caminandillo Como puedo Llevo el carro Me subo al carro Cierro el carro Lo prendo Y yo me voy a poner Y yo me voy a poner Como que me empezó Como que me empezó a querer Desmayar Y yo decía No, no, no No te desmayes Es pura verga Me desmayo verga Todo es mental Me pega la verga La puta realidad Y traigo Traigo un trip Y me empezó a la verga Y cayó en un hoyo Y me imaginaba Como sería el chisguetillo De sangre Es como Y yo Y luego empecé A ver nublado Empecé a ver nublado 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 Dije ¿Cómo que va a llover? Y luego Dije No mames Que ayer lo nuevo Pese el chisguetillo A verga Se me empezó a quemar La imagen a la verga Y yo No mames Y me acordé Que iba a tener Un hijo a la verga ¿Sabes cómo? Y yo Mi hijo Y la verga Empecé Me empecé A paniquear Un verga A cabo Mi hijo Y la verga Y me quedé Güey ¿Por qué verga Ni un compa Me dijo nada Útil a la verga Güey Para ser papá La verga Llegué con mis compas Y le dije Güey Va a ser papá Y no va a ser Carmen Güey ¿Lo qué verga? Ahora sí va a ser Lo que es bueno ¿Qué eso que es Tu perra madre? ¿Por qué no nos dicen Que a los vatos También nos ponemos Hormonales A la verga Te lo juro Te lo juro A mí mi morro Me decía ¿Tienes hambre? Y le decía ¿Qué quieres comer No sé Gracias por el abrazo También nos dan Un putal de antojo Güey Ahí me dieron Antojos bien random Se me antojaba Chuparle a esta madre A la raza O sea De la orejilla De la orejilla Güey Y luego como tengo A cada dos tres siglos No se agüita tanto La raza ¿Sabes cómo? Ah eres el siglo Soy yo Te chupé a esa madre ¿Oye? Sí Se me antojaba Chuparle a esa madre A la raza Güey Y me ponía a hacer filas Innecesarias Es que todo Puedes pagar el interés Yo miraba la comisión A la japac Y la verga Innecesaria En las putas vueltas En las filas Y me le caben De la raza Acá en la orejilla Pero siempre me torcían ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? Estoy embarazado Estoy embarazado Y es que los vatos En climas así calurosos Por lo general Nos metemos la manía El pantalón Nos vamos Hacia en donde Está la entrepiernilla Güey Nos pegamos Una rascadilla Acá constante Que es muy glorioso Les platicaré Hasta que sacas Un poquito Como de una cerita Acá bien Bien medio ¿Sabes cómo? Que agarras Un poquito de cerita De esa ropa Se rasca Y luego ¿Qué haces? ¿Le pegas Un toquezón A la verga ¿O no? Y esa madre Te lo juro Que enchila A la verga Güey Siempre hace Es ¡Aaah! La verga Y luego ¿Qué hacemos? Otra vez A la verga Compa A mí se me antojaba Mamarme los dedos A la verga Güey La verga Güey Sabía raro Pero sabía algo Pasas Y luego las películas Y luego las películas de Disney Las vuelvo a ver Y significan Otra cosa La verga Güey Qué pedo conemo Que está todo en Valeria Y se pierde la verga Güey Con un brazillo Si me valía Valía mi verga Osonas Total que ¡Aaah! La verga La verga Y dije Güey Mi compa me dijo Que le marcaras Si valía verga Esas como Ya no veía Ni verga Güey Y le marqué Y me dice Bueno Yo Estoy en el Walmart Y le colgué A la verga Me estacioné A penillas Acá me está Desmayando A la verga Me estaciono Como en cinco cajones En dramático A la verga Reclino tantillo De acento Estallando la verga Bajo tantillo Los dedos Y en eso Me recuerdo Y era un camón De la misma Dando reversa Pensé que me iban A verga En eso Y era Y era mi compa Patinando Al que arriba Y yo así Todo se Y pasa enseguida Putiza Vuelve a patinar A la verga Y yo así Como entre desmayando Me viendo Todo el cuadro Así Papina No es mamada Para abrir la puerta Bajo un pie A la verga O se estaciona Solo el carro Y yo lo veo Venir hacia mi A mi compa Un vato Mamado Alto Moreno Pelón Barbudo Mamadísimo Alto Pelón Barbudo Y venía Hacia mi A la verga Yo como le Ascendí No mames Que se lo hago Y mamete Y se va viniendo Hacia mi Y yo No 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 Y eso abre La puerta De mi compa Y me dice Que vamo Y ella me agarra Y yo Todo Todo En sus brazos Estaba rendido En sus brazos Y ese Tiene forma Así Medio Calaca Casi Viene Un tal Loco Chon Y lo veo Que es Vanzahí Acá En sus brazos A contraluz Acá Bien celestial A la verga Y acá Le queda Y me dice Eh Que pedo Y le digo No Dios Estoy muerto No Ya soy yo Y la verga Me sube el copiloto Se sube él al carro Y nos vamos en verguiza Para la Cruz Roja Se estaciona Me meto de urgencias Obviamente Y yo ya con el pulmón Perforado A la verga ¿Sabes cómo wey? Y yo digo Que Señora Mi pulmón Y la verga Y la verga Mi cajolla No por el mirada Y ese Y la gente le dice 17 horas A la verga Para pasar A la verga Para 17 horas Haciendo filo Para pasar A la verga Yo no sé Qué le pasa A la raza Que hay Con una pinche Gripilla Nomás ¿Sabes cómo? De que ¿Quién tiene gripa? Tres meses Ahí valiendo Dice un vergal Para hacer la pinche Hidroografía Para cuando llegara Hidroografía Se me había bajado El palión Que traía la verga Y yo había Con lo que había Comprado muchas A la raza Y que andaba Que tenía un vergal Esperando Y la verga Traía un muchista La verga ¿Sabes cómo? Andaba bien Pasoneado Nomás ¿Sabes cómo? Va a cerrarse Los apagos Son perestí Qué loco ¿No? Y plebes Pues ya tuve a mi niño Ya soy papá A la verga Qué loco Tantos chistes Que yo tenía En contra de los niños A la verga No sé si les tocó Escuchar alguno Y si no Qué bueno Porque ya no creo En este No, sí siguen valiendo Verga Pero pues Como soy comediante Y como soy comediante Este Pues creo que mi tarea Es escribirle chistes A mi niño Pues sabes cómo Entonces Me gustaría que me ayudaran A calificar Unos chistes Que le escribió A mi morrillo Me echa la mano Con aplauso Me echa la mano Con aplausillos Me dicen si les gustó Si no les gusta Lo demuestran Con aplausillos Ajá Qué tramposo El pancho Y prevés Alguien de aquí Viene en pareja Pareja Nadie Usted Es que hay una cortesía Para una noche Motelen del río Sultz Sultz Que vale verga ¿Viene? Bien 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 ¿Quién no trae ganas De aquí salir Y echar ahí? Ahorita vamos a ver ¿Quién no trae ganas? ¿Están listos? ¿Están listos? Bien Me siento tan orgulloso Porque el otro día El otro día El otro día Vi que era un niño inconsciente Y reaccioné Enverguiza Como que se me despertó Un instinto Papá en caliente ¿Sabes cómo? Lo vi que era inconsciente Y salí corriendo Perdón Ahí te voy a escupir macizo Si está Te voy a escupir Este pedazo A la verga Huele bien culero Aquí A pura saliva A la verga Traigo Y aparte Traigo flema ¿Sabes cómo? O sea Estoy tirando moncos ¿Sí? ¿Perdón? Pero te voy a tratar Estar bien cerquita Ahí Me siento tan orgulloso Porque el otro día Vi caer un niño inconsciente A la verga Y salí corriendo En putiza Y se me atravesó Una viejita Y le dije ¡Quítese a la verga! Seguí corriendo A la verga Me barribo Y cuando Cuando me barribo Y caché al niño A manera que no cayó Al piso ¿Sabes cómo? Lo caché Le dije Levántate Pinche niño Inconciente A la verga Estás haciendo Carme A tu mamá A verga Y me sacaron De un hospital A la verga ¿Te gustó ese? ¿Te gustó ese? ¿Te gustó ese? ¿Te gustó ese? A la verga Chingase tu madre Se salió un putero Malas palabras A la verga De grosería Me pelan la oveguita Y la señora Estaba gritando Como loca ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No me puedo controlar! Y estaba la señora Y el morido ¡Cállate a la verga! Me pelan la verga ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y le dije loco Y llegué a cajo Y le dije ¡Cállese a la verga! A la señora Pues es como ¡Eres un niño A la verga! ¡Está contada Esa vieja verga! Y se pone Que tú sé Lo que haces A la verga Pues Todo lo que yo digo En un show No es cierto A la verga No existe Es una mamá Que yo inventé A la verga Y muchas veces Ni siquiera pienso eso Pues Se lo digo Porque sé Que les va a risa O sé Que quieren escuchar Esas mierdas ¿Sabes cómo? No se pueden agüitar No se pueden agüitar Por algo Que no existe A la verga Cuando uno agarra De cosas Que no existen Porque ni siquiera Se piensan así ¿Están de acuerdo? Sería una pendejada Si alguien se agüita Por un chiste Que no existe ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! Habiendo dicho eso Se llama cura Esa mamá Es cura Es cura No existe El otro día Me preguntaron Y se nota Cuando les entra A la verga A la verga Se escucha Es más a veces Hay un silencio Así de entrada A la verga Se llama ese silencio El otro día Me preguntaron Que si yo votaría Por una mujer Presidenta A la verga A la verga O sea Les entró A la verga Pues O sea Es inevitable Yo solamente Les dije Les dije Que no A la verga Obviamente No a la verga O sea Aparte de trapear Planchar Barrer Deben que decir Al país No se pasen De verga Pueden salir Es cura Es cura Es cura Es cura El otro día El otro día En el super Estaba yo O sea Yo iba en el super Soy una persona Amable Esa de salud La gente ¿Cómo están? ¿No fue ti? Bien Soy amable Con la raza Y yo sé Que tengo Que un cabrón De pendejo Y lo sé También ¿Sabes cómo? Y yo en el super Con mi cabrón De pendejo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y en eso veo Que una señora Voltea Y me apunta Así Y estaba Un morir Paso Metido Allá Y voltea Así Y me guiñe El ojo ¿Sabes cómo? Como diciendo Sí me rollo ¿Sabes cómo? Entonces había Que el niño Acá Todo como Viene Emberrinchado Y me guiña El ojillo Acá Y dice Si no me haces caso El señor Que está ahí Te va a llevar Y la señora Me acerqué Con el niño Me agaché Con el niño Y le dije Sí a la verga Otro niño Más se va a aprovechar A la verga Este niño De casa O sea Yo no me ando Con mamás A la verga Si me lo ofrecen Me lo vas A la verga No tiene La madre Más al pie Un ladrillo A la verga Aquí Entonces le gustó Ese pibi Si le gustó Ese pibi Escura No escura Todos entendimos Escura No vale que Les meta la verga A nadie Ni nada No sé Los perros We Los perros Son como Los tenis A la verga Dan mucha tristeza Colgarlos En los cables De la luz Están Están Que les traen Masista A la cara A la verga Y no hice De la actitud Porque Uy A la verga Le digo A la amiga Eh wey Pásame la bolsa Negra Wey El que si es drogadicto El que lo metieron Al centro Por fumar Cristal A la verga Lo metieron Al centro Por fumar Cristal Se reformó Tanto Que ahora Se ve Hidro Sopado Ese Me gusta A mi Se me gusta Se me hace Muy suave Muy suave Ah wey Un camarada Y me dice Eh wey Mire que me enteré A la verga Y yo Que paso wey Eh wey Mi tía Conchita Pegó unas culiadotas Me dice Que Si me dice Pegó unas culiadotas Y yo Verga wey Yo es la única persona Que se que pega Unas culiadotas Es tu papá La verga Y me dice Ah no si Es tu papá Así solo Mi primito De 5 años Wey Me ganó En el Mario Kart La verga Pero me peló La verga En el kickboxing De la verga ¿Le gustó ese? Verga Estos son Un putero No hay un maniquillo No hay un maniquillo Que tenga problema No hay un maniquillo Que tenga problema Ustedes Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Mi primo Tengo un primo Tengo un primo Que tiene síndrome De Down El culero La risa De la gente Con síndrome De Down De la verdad Un primo Con síndrome De Down Imagínate Le viendo El teletón De esta verga Wey Pegándole Una mesila La moletilla La moletilla La moletilla Que cagasonera Esa es la verga Wey La moletilla La moletilla Y el marihuana La moletilla La moletilla La moletilla Y la moletilla Que me mató Cuadra México La moletilla ¿Sabes qué es esa madre? Como el Stephen Hawking Acá Que te va a su Esa gente Que era muy culiador Al parecer El hima su puta madre No wey Allá andaba En la lista El jefe Ahí tenía La de él Yes Hermarte Mi nina A quien le importa No pane No pane No pane No pane Y me metí con verga Porque verga Está así Ese vato ¿Cómo que ven verga? Eso sí Eso es como Ojo Te jale el carrito Eso es la motolla ¿No es así? Y se quedó Fueñado Y me quedó Voy a lo mejor Exacto Lo dejaron siempre En la primer fila Del cine De la verga Toda su vida Y yo así Si lo hubieran puesto Otra estuviera derechito Llego de su puta madre Muy buenas tardes Y la El huevo de calor Que cagazón Esa es la verga ¿Qué le estaba diciendo? Ah Tiene un primito Que tiene Síndrome Pero es bien Inteligente Ese verga Cuando habla Le fue bien Pasado Verga Acá la saliva Acá Sí Sí ¿Verdad güey? Qué loco ¿Saben cuál es el verdadero nombre? El pigre Toño Antonio No es mamá Es que digo datos A veces Hay que informar a la gente De la verga ¿Sabes cómo? De buenas noticias Lo pueden doblar Y como dice el refrán Al que madruga Le da sueño temprano A la verga Camarón que se duerme Es porque anda madrugando A la verga Si ser conmigo significa No meterte a la verga ¿Cómo? ¿Para qué quiero la verga? Si meterte a la no podré No sé No sé Piénsenlo Con un naio Piénsenlo Esa madre Y de acá cortándose la verga ¿Para qué quiero la verga? Pues tíba Entonces ¿Pero? No, no Fíjate Verga Puta Cinco horas ¿Sinco horas? Me preguntaron Que si en qué me nací A mi niño Y les dije Que en septiembre Me dicen Ah, no mames Va a ser bien independiente Y les dije Pues ojalá A los tres años Se mancipa el hijo de su perra Y le tenía que pensar Está asesorándose ¿Sabes qué, güey? Esto es lo que pasa, güey ¿Qué tanada? Le está cagando el chongo A la verga La pregunta es Tengo shows más pelados Entonces El otro día Llegué un vato por atrás Y me dice Me encanta Tu cúrra Me dijo Y yo volteé Le dije Desencantado Y me fui con el chico Si Mahoma no va a la montaña Es porque quizás Es un vato más de ciudad ¿No lo crees? Lo está jalando Yo atrás Me dice una tía Hijo, te encargo Que vayas por una coca Y le dije No, tía, gracias Aquí estoy a tomar Sin más opción No quiero ir a la verga Pues Puede ser Aquí estoy a gusto Por algo Ustedes aquí Si no estuviera Si no estuviera en otro lado A gusto No quisiera Tampoco Dile a tu hijo Que vaya Pero gracias ¿Saben cómo? Conquista una foca A otra foca Le dice Wanna fuck you Son bien directos A la verga Me dice un camarada Eh güey Tu tío toca algún instrumento Y le dije Yo soy un instrumento ¿Qué no? Y un niño dice Papá, papá El padrecito de la iglesia Me dijo Tonto Y dice De que no te metió La verga Hijo Ande No jodaron Y esos fueron Los chistes Para mi niño Pérez Ah, gracias A la verga Una maricota Le gustaron Los chistes Para mi niño No se agüitaron Casi vale Les valió Verga Qué bueno Ustedes que No vienen Pareja No quieren Una noche Por ahí No quieren una noche Para echar Patruish No quieren echar La patruish Patruish A la verga Está coqueta Está coqueta Para la verga Cómo sacamos mamada De los coquetes Con un moñillo Todos Chatos en coqueta Que bien Se le ven Un coqueta La verga No sé si supieron Pero hace no mucho Hace no mucho Estados Unidos Derribó un ovni No sé si supieron Que canada Le habló Le dijo Tómbalo la verga Que anda haciendo Aquel hijo Su perra madre Y le dijo Tómbalo No sé si supieron Esa madre Fue muy sonada Fue un tripsono La verga No se acuerda Si se acuerda Verga Es que Yo ando bien Paniqueado Verga Vete a la 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 verga No se les ocurre Que va a tener Una mamá Navece verga Y nos va a meter El pico Eventualmente Es como si le hubiera Un putazo Un hijo Paqueado A la verga ¿Sabes cómo? Sabes que Estaban a beber Vergazos Eventualmente A la verga Y me pregunto Yo güey ¿Por qué no hacen Un puto diálogo Primero a la verga No sé Márcale a la verga Márcale Me imagino Que tiene su puto Teléfono a la verga Contestan ¿Qué? 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 Oye compa No sé si sepa Pero le anda cagando Bien macizo a la verga Ten doble fila Tenemos carretera Hacia arriba También déjese mamar Móvase a la verga Prende intermitente Déjese mamar Móvase a la verga Pero ¿Saben qué pasa? Que los políticos Siempre están periqueando A la verga En cudos de putas A la verga Es lo que hacen Toman whisky Bien pasa a la verga Y hay cudos así Moviéndose siempre Los escritores así Y siempre echan perico Y ¡Ah! La verga Imagínate Al vida en la caja En su escritorio La verga Cudos a la verga Y perico Así como si Polviaran No sé a la verga Venga volar Y no volar Toda la verga Y en la nave Marquen Compavíen Mi preci La verga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Culo una chichis aquí Vete Quítate la verga ¿Qué pasó? Compavíen Que tenemos que tirar Que hay un onda En el cielo Aquí a nosotros Y la verga Y el vato Periqueando Que ¡Túmbale a la verga! ¿Estás seguro? ¿Me oyen? Que sí Hijo de tu Porra Mara Lo túmbale a la verga Obviamente No va a querer tumbar Ese vato Está más alterado Que la verga Si Si no es que es un pinche Extraterrestre La verga ¿Sabes cómo güey? Ay me quedo yo güey ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Cuando llegue esa nave? Pues ¿Qué vamos a hacer A la verga güey? Le vamos a hablar A güey Les mido Que verga Ese vato Que es un robot También ese verga También es robot güey Debe ser robot güey Porque no mandó a la verga A su esposa Cuando le dijo El cadena nacional Que se cuidaba El mejor amigo De su hijo Chiquito A la verga güey Tienes que ser robot Para no mandar a la verga A ese algo ¿Sabes cómo? Es un robot De ese verga güey ¿Sabes cómo? Y aparte güey ¿Qué? Ahora resulta que Jaime Maussan Siempre tuvo razón A la verga Ese pinche vato Que es el que más Pareciera marciano De todos a la verga güey Ese pinche cara De puca A la verga güey Nomás le falta A ver ese que Y en otras noticias Como puca Casas Resulta que Ese vato Siempre tuvo la razón A la verga O sea que Que Cañitas También es cierto A la verga Ahora O sea que Alejandro Fernández Nunca se metió Una botella Por el culo Que verga O sea que Frédame Si te pego Una verguiza Entonces Que verga Va a pasar Que les pasa A la verga Que miedo No güey Se supone Se supone Que por lo menos De los que estamos Aquí Por lo menos Uno No es humano A la verga Que tripeado No güey Se supone Que quiere un verga Que no es humano A la verga Que loco No güey No les da culo eso No les da culo Nunca han visto A un compita De la abuelita Con la que viene Que esté medio raro El hijo de la verga Ya ves Ya ves Siempre Ahí está ese verga Y está güey Una paso Somos inclusivos A la verga Para bienvenido A la verga No mames Crazy shit A la verga Pónganse a tripear Pónganse a tripear Piensen mamadas A la verga Escuchen esas vocesillas Que les habla A la verga Escúchenlas A la verga No sean culones Perros Hacerse cargo De su mierda Sí No sean culones Plebes Ya ven que acá Pasar navidad Hace no mucho Acaba pasar navidad Pero yo el año pasado A mi la novedad Me llama mucho la sangre A mi la sangre Me llama macizo Y me marca mi carnala Me marca mi sejo Tu perra madre Por qué no vienes a visitarme Anda en Phoenix Por qué no vienes a visitarme Y la verga Hablas de verga Porque tienes un programía Que vete a la verga No se que Me dicen Carnala Como te extraño La verga Sabes que Voy pa allá dos días Me voy pa allá a la verga Fierro carnal Aquí te espero Y yo con mi mora Mija Maleta pa dos días Metí 17 kilos de moto Y me fui un verguiza Antes de salir a carretera Llevo a cambiarle las llantas A la camioneta Me entrega el vato Que es el de la vulcanizadora Me entrega las llantas Y me dice Compa Va a salir a carretera No me dice Compa ¿Para dónde va? Me dice Y pensé Ay ¿Qué tal? A verga Y le dije Ah voy con mi carnal A verga Pa Phoenix ¿Qué pedo? ¿Me puedes dar las llantas? Que no por favor Me dice ¿Para Phoenix? Y yo Ah Pensé Ah Qué verguiza este vato Fui a la carretera Tuvimos que hacer un filonón Pasado de verga Pasado de verga Hace como un año Se los juro Filonón Llevo a una estación Pongo las intermitentes Y digo Ah Pa pura verga Está bien larga La pinche fila No mames Y luego pensé Verga Aquí está como en una subidita Está peligrosón Pasada Puse las intermitentes Me relajé Y volteé con los ojos cerrados A darle un beso a mi morra Porque soy un romántico Pasado de verga ¿Sabes como? Y mi morra estaba comiendo verga Y no comió lo que hiciera Y no me estaba pegando Y yo con la trompa para ella Y luego dije Mija Dame un besillo No mames Y me dio ansiedad ¿Sabes como? Y volteé Y cuando me daba el beso Compa Nos pegan un vergasazo Por alcance Pum A la verga Y me chicotea Que A la verga Esto se lo estaba contando A la pili Una compita Que es una señora Como de 70 años Y tengo 15 A la verga Se lo estaba contando Y la pili ¡Qué peligroso! Y yo ¿Qué? No pasó nada No mames Nos estaba pintando El pinche ojo Y se ensartó Esta madre A la verga No bueno ¿Qué dije eso? A la verga ¡Qué peligroso! A la verga No se chocaron Y se rompieron Todos los cicos A la verga No bueno ¿Qué dije eso? ¿Qué peligroso eso? Pili Cálmate a la verga Pili ¿Por qué tienes Tanto puto miedo A la verga Aguántalo bien Adentro de ti Pili No me lo escupas A la verga ¿Qué le pasa A la verga Aguantalo bien Estro en pánico Y no me pasa A mi verga Porque siempre Hay un vato Así en la bola A la verga Siempre hay un preocupón Un exagerado Que todo en la culo Le voy a cerrar Esta madre Le voy a cerrar A la puerta Ponte verga Ponte verga Porque Ponte verga Ponte verga Ponte verga Siempre estar en un pánico A la verga El otro iba manejando Y iba a la carretera Manejo recesillo Agarré la libre Que es de ida y vuelta 150 crucero Tranqui Buen paso Y en eso Me llevo un mensaje Un whatsapp Que hace cuando Va uno en carretera Y te llevo un mensaje Vengo manejando Verga Vengo manejando Te dije que iba a agarrar Carretera Hijo de la verga Cuidame verga Cuidame que te me mato Verga Si me sigues mandando Pinchos mensajes Ser consciente Ser consciente Verga Quiereme a la verga Y mientras Estaba mensajeando Porca Se me fue Para el otro Carino Obviamente La verga Y mi compa Cuidado Y yo Cálmate La verga Aguántala bien Adentro de ti La verga Para no me escupas Tu puto miedo A la verga Cálmate A mi mamá No hay manera Que la despierte Y mi mamá Se despierte Tranquila A tu madre Se tiene que pegar Un puto Cagadona A la verga Por más bajito Que yo le hable He puesto sensores De ruido No hago ni verga De ruido Ni verga Desde que voy Entra al cuarto A la verga Voy de puntitas Agarro la puerta La abro De manera que suene así O sea que no suene Ni verga Entro Me pongo en seguida De la carilla De mi mamá Que estaba en mi hija Y le digo O sea sacó un verga Al más de aliento Que sonido ¿Sabes cómo? Y nomás Se ve como se le empaña El lentecillo Y no hace ni verga El lentecillo Y me dice ¿Qué pasó? La verga Que pedo Siempre un pinche Paro carriaco A la verga Casi me palideo Casi me palideo Casi me palideo Casi me palideo A la verga Se me subió El oxígeno A la cabeza Se me salió La caquita Y me avié tantito ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Ah se asustó Mi mamá La verga Total Aguántala bien Dentro de ti A la verga Cálmate a la verga Escupe la mierda El miento Lo escupen a la verga Total wey Puma A la verga Nos pegan al putazo Wey Y mi mamá Me dice Wey ¿Estás bien? Y yo Simón y tú No yo también Y dije Verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nunca había hecho Con carretera Wey Verga Dije A ver ¿Qué pasó? Wey Abro la puerta Me bajo Y le empiezo Un dolorcito Acá en la espalda La asiática La verga ¿Sabes cómo? Y te puedo dar cuenta Porque empecé a ver Cómo comía china Y la verga Empecé a ver Cojita Y la verga Y me fui pegadillo A mi carro A ver qué le pasó El carro Me valió ver Me fui pegadillo Y me puse atrás Y estaba Me tumbaron Un mofle O sea Uno de los mofles Lo tumbaron Pero quedó No que cayó al piso Sino que como Verga así Malparadas Y me le quedó Yendo esa madre O sea Verga mecánica Mucho menos De mofles Y dije Verga A ver cómo Verga le hago Y dije A ver qué le pasó A este verga Voltó para atrás Vete a la verga Era un puto Apocalipsis A la verga Era un choque Como de 27 carros A un verga Al de metal Hecho cagada A la verga Putero Miembros de gente A la verga Aceite mezclado Con sangre Y la verga Era un putazazazazo Y a mi nomás Me pegaron A la última Y bueno Vete a la verga Y me quedo así Verga Y me quedé pensando ¿Quién me apaga El puto mofle A la verga? Vete con mi mora Y le dije Mija voy a ir a ver Qué pedo Qué pedo de la verga El que no va a pagar El mofle a la verga Verga wey Cabos Imagínense ese pedo Así carros a la mitad Carros acechos cagada Gente tiradilla Cabos piernillas Por allá Y la verga Explosiones Un cagadero Verga que pedo Como si me metiera Al infiernido Acá ¿Sabes cómo? Y yo caminando acá Y de la nada Del camellón Sale un vato Corriendo así Como destartalado Así como que no podía Auxilio Y la verga Y atrás de ese vato Sale un vatillo Con una pistola A la verga Y yo así En ese Un helicóptero Le tiró Una escalera Y se llevan Al vato Y me quedé Verga que loco Usted este pedo Seguí caminandillo Para adentro ¿Sabes cómo? Adentrándome Al desverga A la verga Como me iba metiendo Para se sentir El ambiente más denso No es mamada, güey Y veías muerte Pa, los carros A la mitad, güey Explosiones por ahí Seguían caminando, güey Y en eso explotó Un carro Y empezó a estar Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Y me quemando Y le dije, güey Obvio, güey O sea Si se nota macizo Eso madre Pues es como Si te estás quemando A la verga Y me quedé pensando, güey Típico pensamiento Un vato Que se está quemando A la verga Me estoy quemando Me estoy quemando Güey Utilicen mejor El tiempo A la verga ¿Sabes, güey? Dime qué hacer A la verga Dime Echame agua A la verga Y le puedo reaccionar A la verga ¿Sabes cómo? Me estoy quemando Si es correcto, carnal Te estás quemando Confirma Lo que está diciendo Ese verga Me estoy quemando Y yo, güey Qué loco Seguí caminando Seguí caminando Y yo acá, güey De la nada, pa Del camellón De uno de los carros Que estaba Partió a la mitad, güey Que de ese carro, güey Empezó a salir un niño De cinco años, güey Chicos, mamá ¿Sabes cuánto usted? Chiquito, güey De un carro accidentado En donde se veía Que estaban los papás Muertos a la verga, güey Estaban los papás así, güey Sin vida Viéndose los ojos Como diciendo Siempre te amaré la verga No es mamada, pa No es mamada, güey En eso venía el niño Un niño tocho Amaboso, güey Lleno de tierra Con sangre ¿Sabes cómo, güey? Y él murió así Como en shock A la verga Su mirada Era como la mirada De las mil yardas A la verga La mirada Que ya no tiene alma Como que le tronó El casco A la verga Ese niño, güey Y estaba llorando Sin parpadear A la verga Así Y yo lo vi, pa Y dije Vente a la verga, güey El niño se acercó a mí, pa Fue imposible No conmoverme A la verga, güey Y vi al niño Y vi a los papás, güey Y vi al niño A la verga El murió Ay, güey Y lo vi, pa Lo agarré de la carita, güey Vi a sus papás, güey Se padeció un verga A la verga Le vi su miradita perdida, pa Y cambia Quebré el cuello A la verga Güey, que ver Y iba a ser ese niño ahí, pa Sus papás se lo llevó A la verga, pa Estaban semeando A la carretera Ayer de noche A la verga Que quedan Seguro está hasta el culo A la pinche carretera, pa Ya no queremos Más punteros A la verga Los que hay Estamos al vergazo Con esos, güey Trabajan bien, güey Obviamente No lo maté, enfermos Obviamente que no No sabía que querían Escuchar esa mierda A la verga Le dije Le dije Ah, te chingando Tengo que ver Que me paguen Mosa de verga Se encaminan Un envío Para ganar Arreguete un putero El calor Salud Un aplauso Tengo que verga Y yo caminando Y yo caminando Y yo, gato Ah, algo así Ah, la verga La verga Murrió Ay, 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 ay Ay, ya, cagando La verga Voy a entrándome En eso, güey Se entró en un carro, güey Pum, a la verga Y me empezó a quemar Me estoy quemando 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 Vale, verga Y bueno Y se el caminando Y al fondo, güey Se veía un tumultillo De gente, güey Tumultillo O sea, no era mucho Pero un tumultillo ¿Tumulto es un verga? Tumultillo es notarte Unas ocho O sea, están como Estaban haciendo Así en círculo Algo que estaba ahí tirado Como un matillo Que estaba tirado Un pedazo de acero Que estaba ahí hecho Cagada, güey Puta la cita Y sangría Y me iba acercando Acá, güey Como me iba acercándose Se sentía La puta muerte A la verga Te lo juro, pá Seguía caminando Me acerco Y les digo Buenas noches Estaba a la raza Viendo el bato Y le dicen Buenas noches Y le digo Es él Me dice Es él el del mergazo Y me dice Y yo Le dije ¿Puedo? Sí, pásale Como que era la cadenera Y dice Pásale, me dice Y yo Permiso, permiso Y me acerco al vato El vato estaba Acostado Haciendo un pedazo de acero A la verga, güey Luchando por los últimos Alientos de su puta vida A la verga ¿Han visto esta mamada, güey? Está el vato Es bien impresionante ver Y hacerlo Me tragantea la verga Casi me ahogo a la verga Por hacer mis mamadas, güey Y está el batido Llevándose la verga, güey Le dije Permiso, güey Me agaché, güey Y el batido Y le digo Carnal, güey Carnal Y el batido Carnal, pásame tu whatsapp Si quieres, güey Luego me pagas el mofle El vato se me cae viendo acá Ay Y yo Verga Volteo y la señora Se murió Y yo Se murió la verga Y la señora Y yo era su familiar No Y yo No sé si se acuerda Que ese vato Los pegó una verguiza Los pegó una verguiza Y el vato Otra vez se despierta Ay No, güey Pásame tu whatsapp Anderguiza, pa Te lo está llando La verga Y el batido Otra vez Ay Y yo Puta madre Se vuelve a despertar Ay Y yo Verga Y me hace Ay Y yo ¿Qué, qué, qué, qué? Esto no me sigue ¿Qué, qué, qué? Y el batido Ay ¿Qué? Ay Dame el dedo Y la que el dedo Se cagó Y se murió a la verga Y dije Güey, qué buen chiste La verga Qué buen chiste Entonces, ese verga Este en su último aliento Hizo una bromilla ¿Sabes eso? Se murió feliz Totalmente Dije Verga Pues me voy a regresar Voy a replantear la situación A ver qué verga Voy a hacer Voy a ir para atrás Verga Voy para atrás Sí, yo acá Y él murió Ayuda, ayuda La receta Está ganando Está ganando Y la verga O sea, lo mismo que vieron Para el frente Y para atrás Esa merga Ese pandemismo La verga Llevo la camionetilla acá Y la veo Y dije Ay, qué voy a hacer Verga Y era de noche La verga Mi carnal Le dije Ay, qué putiza La verga Me le quedé viendo almofre Y dije Güey, con un alambre Si queda esa mamada No seré mecánico Ni cirujano Pero Yo explico Un alambre Si no es albergazo Y no es mamada Y yo pasando Un bato de tiempo Alández acá Alández Alández Y le dije No seré mamón Ponme un alambre aquí Güey Le di 50 bolas Para mejor el pinche El almofre albergazo Me pongo en la puerta Veo para atrás Donde está elbergazo Pego un pinche suspiro Acá Güey Que Ah, la verga Güey Me subo a la camioneta Cierro la puerta Güey Toco mi mor Le digo Hija, hay que agradecer A la verga Güey Que vino el vato De los alambres A la verga Y imagínate Nos hubiéramos pelado La verga Yo un putero Si no hubiera venido La verga Lo puse en la N Porque ya era de noche La verga Y me jalé Para la frontera Llegamos a la frontera Y en efecto Estaba hasta el culo A la verga Bien decía el vato La llanta Me tuve que regresar A Mochis A empezar la puta línea A la verga No es mamada Güey Tardé 17 horas Para pasar la puta línea Llegué amanecido Todo berreado Con mi hermana Phoenix A la verga Llego y mi hermana Me dice ¿Por qué llegas Tan tarde a la verga? Te atardaste un putado Vales pa' pura verga No sé qué ¿Trajiste los curricos? La neta no No la hay A verpa Desde chiquito Vales pa' pura verga No sé qué Total que sacó Unos gallos Güey Y nos la pasamos Bien verga Verguísima En familia Güey Y estaba en perro Porque tengo dos sobrinitas Güey Una de 17 años Güey Que ya me platica De sus matillos Otra Otra más chiquita Güey Tengo una sobrinita Tengo mi sobrinita De 17 años Y una sobrinita De 4 años Güey Y la grande Güey Ya me platica De sus batitos Güey Y dije Y ya le van a meter La verga Güey ¿Sabes cómo? Pero estoy bien Orgulloso de ella Güey Es una niña Bien independiente Bien sobresaliente Bien destacada Y piensa muy en grande A la verga Güey Y eso es lo que Más miedo a la verga Es que hay unas cosas Masivas a la verga Güey Hay una macana Una verga De un vato Que está pelón Y rapea a la verga Güey Que hasta costillas Tiene a la verga Es la verga Más humana Que yo conozco Si esa verga Tiene costillas Tiene pulmones Adentro a la verga Las costillas No saben yo Quizá a la verga ¿Sabes cómo? Y está en cuero Que ese vato Juntó más esferas En su verga Que Goku En toda su saga A la verga ¿Sabes cómo? ¿No? ¿Un triplo aquí ¿Cómo de ser Esa madre En reposo A la verga? Pinche bolsa De canicas Ahí valiendo Verga Y también Está la chiquita Le van a hablar De la mía Ahora sí Voy a poner Atención Mi sobrinita La de cuatro años ¿Sabes cómo? Que está en chila Güey Porque ya cotorrea Ya no nomás Caga el palo Llega y me dice Tío yo soy una princesa Me dice Y yo le dije No déjate mamá Las princesas En la vida real Las suegras Las mandan Matar a la verga Pregúntale a la princesa Diana Eh ¿Cómo lo sé? Ya sabía la cosa Mija Órale Otro día Me dice Tío te puedo Contar una historia Le dije Sí como verga No pues es mi tripa La verga Y me dice Yo Me secuestraron ¿Qué? Me secuestraron Y luego mi mamá Me optó Me recató Y yo ¿Qué te rescató Eres optadas? Sí Verga No sabía güey Y me siguió Y nos fuimos A los arcoiris A toda madre Digo Carnada Victoria Encontró la moto A la verga Escóndela Y como me enteré Que era adoptada güey Ya medio voy a pasar tiempo Con ella A la verga ¿Sabes cómo? No hay linaje A la verga güey Estás esperando el tiempo A la verga Total güey Que hicimos unas cumplillas Nos alistamos Para regresarnos Yo tenía que regresar Por mi equipo güey Porque teníamos una gira En Las Moucas En Novales Y la verga De Phoenix Para Cuyacán Pero irme a Novales Así guapa Ya vengo güey Y saliendo De Phoenix Me mandan un mensaje Mi pen Pancho No te vengas güey No te vengas güey Tu equipo está secuestrado ¿Qué? ¿Esos pendejos Están secuestrados? Sí Y todo Cuyacán también Ese Cuyacán Hace 2.0 En la verga ¿Qué? 2.0 Vete a la verga Con que no sea como Rampin Furioso Porque no veo en la verga Total quiero Me fui güey Me quedé a dormir Otro día ahí güey Dejé todo arriba En el carro Me levanto El otro día Que tenía que ir A dar show güey Me levanto contento Porque me gusta Ser esta madre Por eso lo hago Me levanté Me preparé mi cafecito Y dije Verga ¿Dónde dejé el gallo? En la camioneta Fui para afuera Cuando quiero abrir La camioneta Estaba entreabierta güey O sea No estaba cerrada Ni estaba abierta Estaba en puro Medio de ese mar Jalo ese mar Y en efecto Dije Y me robaron A la verga güey Empiezo a buscar Las cosas güey En efecto Me robaron Todas las nomadas Que traíamos Y me robaron La puta visa güey Vete a la verga Y vi esa madre Y yo No salve amor Es una verguista No mamá Salí corriendo Aquel Dije mi morra Mi hija Me robaron la puta bici Robaron todo Y la verga Y me dice Tranquilízate Hablale a la policía Y yo simón Le marqué Y empezaron a hablar En inglés Y yo verga No se hablar en inglés Y la verga Se la pasé a mi morra No que verga No se queda Llegan unas pinches policías Bien pasadas De verga mamá Se agarran Parecían guía Y ojo a la verga Y dicen Aquí como estuve pedo Y la verga ¿A quién le pasó El pedo reo Y la verga Y pues levanté la manilla Y pues es como Ah soy yo Soy hoy Si me puede contar Si como verga No Me acerco con él Y dije Lo que pasa Tiene un verga Que no voy a comer Nada Pues agarro carretera Y la de la chichilla Y atrapero un perrillo Así que pues No va chocando la gente Y se quedaron Un putasazo Y morir ahí Le platiqué Todo el pedo Y la verga La puerta entreabierta La verga Y así Y me robaron A la verga Y la señora Hacía Te robaron ¿Qué? Un niño ¿Niño? ¿Qué brazo? ¿Qué más le pasaba Expulsión? ¿Usted qué me hable? ¿Usted qué me hable? Y uno me dice ¿Sí cerró a usted La puerta? Sí O sea Sí cerró la puerta Obviamente La cerró O sea Siempre que me hago el carro La cierro a la verga Y me voy Siempre hago esa madre Me cierro Me voy Sí cierro Y se va Ok Cierro Y se va Señor Cierro Y luego se va Señor Y luego me dice ¿Sí le puso seguro A la puerta? Pues que Estuvo el despacho Pues o sea Se le olvida Algunas veces pues ¿O sea Que no le puso seguro A la puerta? No Pues la neta no Me dice Hay que ponerle seguro A la puerta Pero con ese Puto torito O sea Hay que ponerle seguro A la puerta Sentí que me pellizqué Los ojos Con el zipper A la verga ¿Sabes cómo? Así Pues sí A la verga Pero se supone Que en este puto país No pasan esas mamadas Si no ¿Para qué hice Un pinche puto filón De 17 horas Si de todos No sé la misma mamada Aquí a la verga Me dice Ay 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 Fucking mexican De mierda Aguántala bien Dentro de ti Y no me escupas Tu mierda Hijo de puta Fejoleo De mierda Muchísimas Muchísimas Gracias pues Que pasados de verga El aplauso es por ustedes El aplauso es por ustedes Macizo Macizo